Una vez más Como tantas otra vez Tú me haces recordar Que tu amor es como el mar Profundo miro hacia atrás Me detengo a contemplar Que tu mano me sostuvo Paso a paso al caminar Señor Cómo dudar de tus promesas Si puedo ver que cada día eres fiel Tu perdón sana mis heridas Y aunque no merezco tu favor Me proteges pues la niña de tus ojos Dices que soy para ti Cuando a la vez Tenga miedo de luchar Buscar en tu palabra El valor que puedes dar A mi alma en oración Nuevas fuerzas me darás Tu poder será mi alma Ante la debilidad Y si dudo en el camino Y no sé Que tú me guiarás Cuando llegue el desaliento Sé que me confortarás Señor Señor Cómo dudar de tus promesas Si puedo ver que cada día eres fiel Si puedo ver que cada día eres fiel Tu perdón sana mis heridas Y aunque no merezco tu favor Me proteges pues la niña de tus ojos Dices que soy para ti Señor Cómo dudar de tus promesas Si puedo ver que cada día eres fiel Si puedo ver que cada día eres fiel Tu perdón sana mis heridas Y aunque no merezco tu favor Me proteges pues la niña de tus ojos Dices que soy Para ti Para ti